Estamos en el sector de Cachiche, donde la Policía Fiscal y el Ministerio Público están realizando un operativo en esta vivienda, que por cierto se ha convertido en una pequeña farmacia. Continuamos trabajando con la Dirección Regional de Medicamentos, Insumos y Drogas, así como con la Policía Fiscal, interviniendo estos locales clandestinos. Si cabe el término, considerando que nos hemos hecho presentes, el local funciona sin ningún tipo de autorización sanitaria, no tiene licencias de funcionamiento de la municipalidad, no cuenta con inspector, no cuenta con técnico, con profesional, con químico farmacéutico que pueda dar las recetas a las personas que se acercan al lugar. Hemos verificado que existen productos de procedencia de salud, también existen productos vencidos. En este acto, el personal de Diremic está levantando las actas correspondientes, está detallando cada uno de estos productos. ¿Qué se ha encontrado hasta el momento? Nosotros, como repito, son productos que ya han expirado, son productos que son de procedencia de salud, que son pasibles después de una investigación a cargo del fiscal penal de turno. ¿Es qué delito estarían involucrados? Es el delito contra la salud pública, ¿no? Nosotros vamos a trasladar al responsable, al departamento de la Policía Fiscal, para que ya en coordinación con el fiscal penal de turno, se puedan hacer las investigaciones correspondientes. ¿Alguna de medicamentos de qué tipo? Son diferentes tipos, hay ampollas, hay tabletas, hay cápsulas, hay diferentes tipos de medicamentos que ya la representante de la Diremic puede saltar algún tipo de información. ¿Qué señala la dueña o el dueño? Bueno, otra cosa preocupante es que hemos encontrado a una estudiante de enfermería, quien es la que está como encargada del establecimiento, ¿no? Bueno, entonces se está tomando pues este tipo de actividad con toda la irresponsabilidad pues que puede generar un riesgo para la integridad de las personas. ¿Al no haber un técnico responsable de autor, cuál es el delito que podría cometir? Más que, al no haber un técnico responsable, eso ya constituye una falta que va a ser posible pues de una sanción por parte de Diremic y también hoy día se va a clausurar este establecimiento. Una clausura definitiva considerando pues de que no cuenta con autorización sanitaria de funcionamiento. Delito, se estudia la figura delictiva por lo que se han encontrado productos vencidos, productos donde la fecha de vencimiento también se presume que ha sido alterada, ¿no? Y también productos de procedencia de salud, como repito, que van a ser pasibles después de una investigación. ¿Qué dicen ellos? ¿Qué dicen? ¿Por qué aparecen estos productos? La señorita refiere de que no es la propietaria y de que solamente está en calidad de apoyo, entonces ya vamos a tener que identificar a la propietaria para que se haya quien asoma la responsabilidad. ¿Este operativo fiscal es inopinado o es por... No, 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 no. Son operativos que hacemos con coordinación con las entidades correspondientes. Hay un previo trabajo de inteligencia por parte de la policía fiscal y nosotros de inmediato pues acudimos. Así como este local, ¿cuántos más habrán? Es lamentable, es lamentable que las personas, pese a que las autoridades de manera permanente estamos haciendo este trabajo, continúen pues aperturando locales sin ningún tipo de autorización y que, claro, y que con ello pues pongan en riesgo a la salud de las personas que se acerquen. Entonces las sanciones es que nosotros le vamos a hacer dar el cierre, el cierre temporal del establecimiento por 30 días, ¿no? Y a su vez también nosotros sancionamos mediante nuestras resoluciones de sanciones que se encierren más la multa que está pasando. Porque exhibe esta boleta, perdón, ¿no? Nos encontramos en Cachiche, un caserío, donde hemos verificado que hay una... Existe una botica que funciona sin autorización sanitaria por parte de la Dirección Regional de Salud. Hemos encontrado medicamentos vencidos, con fecha de nacimiento vencidos, de procedencia de salud, prohibida su venta, llámese ampullas, tenemos píldoras anticonceptivas, tenemos antieméticos, tenemos antibióticos, estos son hipoglucemiantes, son broncodilatadores, jarabe, pero en esta oportunidad el rótulo se encuentra borrado, alterado, manipulado. Ha sido manipulado. Claro, o sea, este rótulo exhibe el logo de salud, o también puede ser del Ministerio de Salud. ¿Y cómo llegan estos medicamentos de salud, de la direza, a las bóticas? Eso es lo que justamente nosotros como autoridad vemos de que combatir este comercio ilegal. Eso ya lo determinará otras instancias, porque nuestra función es evitar el comercio ilegal. ¿Qué aduce la dueña de medicamentos? Que se lleguen los medicamentos de calidad y que sean, que conserven y que conserven en las condiciones adecuadas y según las especificaciones que el laboratorio fabricante lo indica. ¿Cuál es el nombre real de este negocio? Porque vemos acá los nombres. Acá dice botica Cachiche y acá dice botica Magisterial. Sí, lo que pasa es que nosotros hemos encontrado en exhibición este rótulo de botica Cachiche, pero al solicitarle su boleta de venta nos muestra como botica Magisterial. Esa es otra cosa. También le solicitamos un documento de adquisición, o sea, de compras, y encontramos con otro todavía, con nombre de otro propietario de una persona, y encontramos facturas también de una farmacia. ¿A quiénes pertenece? Bueno, acaba de llegar la propietaria. Inicialmente nos recibió la señorita personal reticante, que incluso no tiene ni un doctor técnico, no está profesional, farmacéutico. Encontramos productos de venta con recetas médicas, son productos controlados de recetas médicas retenidas. Tenemos que encontrar el tramador, el soldán, y estos son medicamentos que se dispensan solo con recetas médicas retenidas. ¿Pueden visualizar un poquito nada más, abriendo un poquito? Sí, no hay que ver. ¿Es salud? No, mire, son salud. Este está manipulado, mire. Clarita, ¿se nota? ¿La autorización sanitaria y funcionamiento previo a la licencia municipal? Este está borrado. ¿Usted puede visualizar la licencia municipal? ¿Se retorna a la licencia y funcionamiento? ¿Dónde tenía el documento? Así, primero, son la dirección personal. ¿Qué es el 5D para la licencia municipal? ¿Dónde la mañana?